...y Alemania se enfrenta a la selección austríaca. Señoras y señores, y ahora, mientras hacemos llegar a ustedes información comercial, nos preparamos para los comentarios finales de nuestros compañeros. Adelante, control. La felicidad de compartir, se vive con F.C. Phil, la felicidad de compartir. ¡F.C. Phil, F.C. Phil, F.C. Phil! Coca-Cola y tus amigos para disfrutar de tu gol. Al disfrutar tu visión, Coca-Cola goza las vibras de emoción. Coca-Cola, la mano chispa, a tu fútbol, Coca-Cola, ¡F.C. Phil, F.C. Phil, F.C. Phil, F.C. Phil, F.C. Phil, F.C. Phil! ¡Gracias! ¡Gracias!